Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo amanecí aquí, ya me bañé, me cambié Voy a ir ahora al mall a buscar la prescripción de los lentes míos para mandar a hacer uno y voy a poner un poquito de crema hidratante Miren, yo uso esta que es muy buena y muy barata Me gusta porque no se siente como esa sensación de grasa en la piel Entonces como que la piel absorbe como que no te queda como esa sensación que tú tienes crema en la cara Y nada, entonces nada Yo lo voy a llevar al mall de aquí para que ustedes vean El mall de aquí no es la gran cosa Es un mall pequeño Es un mall pequeño, pero no tiene muchas tiendas tampoco Y ya les cuento Les voy a dar un tour por allá para que vean Cuéntenme ustedes cómo amanecieron hoy Rapidito allá, antes de que llegue la hora de ir a buscar a Victoria Ya yo aquí organicé la habitación de Victoria Arreglé mi habitación Le di una arregladita al baño Y nada Aquí vamos Así es que acompáñenme al mall Yo no sé si yo le he dicho a ustedes que los días que está soleado No se siente tan frío Ahora que salí Realmente no sentí tan fría la temperatura Está soleada, está frío, claro en lo que cabe Pero no tan soleada O sea, no como vamos a decir como es Santo Domingo y esas cosas Nuestros fríos quedan allá Nada, estoy aquí calentando el carro Vamos a ir ahora al mall Y después voy a pasar por Walmart A buscar el botellón de agua Los voy a llevar para allá Rápido Son las 12 del mediodía Ya las 12 y media más o menos Para poder Para que me dé tiempo a hacer esas cosas Antes de que Victoria venga Así es que acompáñenme Bueno, acabo de llegar aquí al mall Este Les voy a poner la cámara del otro lado para que vean A ver si me dan la prescripción Que tenía de los lentes que usaba anteriormente Entonces Así Mando a hacer los que Tengo que hacer Vamos a ver Parte del mall Allá como ven Hay un restaurante mandarín Que es un restaurante buffet Como les dije El mall no es muy grande Es hasta ese edificio que se ve Que se ve aquí Que será la La Sears Antes Pero la cerraron Así que les voy a mostrar por dentro Música Bueno Ya realmente terminé lo que vine a hacer Como les dije No tengo mucho tiempo Porque voy a buscar a Victoria Entonces Entré aquí a la Dollar Store A buscar algo Y No creo que les vaya a mostrar nada de aquí Porque Como les dije Ando un poquito rápido Y ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el día que les dije que estaba malita Pues tuvimos que ir a emergencia esa noche Y resultó ser que tenía una infección en los oídos Pero ahora veo como que tiene una alergia alrededor de la boca No sé si es por los mismos antibióticos que le están dando O no sé qué es Entonces la voy a llevar ahora Tengo que darme rápido porque creo que él cierra a las 4 Y estoy trancada porque atrás hay un carro Y adelante hay otro Entonces déjame ver si esta gente se dan rápido para irla a llevar Victoria lo que está contando es que una de sus amiguitas le tiró sus guantes Entonces ella me está contando eso ahora, ya usted sabe Bueno déjame ver qué me dicen, les cuento ahora Señores estamos aquí Nada, lleva Victoria al doctor otra vez Parece que los antibióticos le dieron alergia Ya está bien de los oídos ¿Eh? Vamos a ir para donde tú quieres ir Para donde tú quieres ir Bueno entonces nada Yo voy a dejar este bloque hasta aquí Le voy a poner su pijamita Victoria Y le voy a bajar los dientes Y la voy a poner a dormir Por lo regular a las 9 de la noche Estoy tratando de tenerla ya en cama O sea que esté dormida Para que así Este se levante al otro día Con muchos ánimos de ir a la escuela Y todo Este, nada Déjame ver Dime Victoria Cierra la gaveta Ven Miren a Victoria señores Ahí miren Miren esa muchacha El reguero que tiene aquí Desde que llega Ven, ya yo te la tomé Mira Ahí Que Victoria quiere que le tomen una foto Ya ven Vamos Ven, ven Ya te la tomé mi amor Ven Bueno señores Buenas noches Que duerman bien Nos vemos en un próximo vlog Bye